La Procuraduría General de Justicia del Estado encontró un cuerpo sin vida calcinado en las inmediaciones de Bracho, el cual se encontraba dentro de un vehículo en las mismas condiciones. Hasta el momento se desconoce las causas y si se tenían lazos con el crimen organizado. En unos minutos más termine esta diligencia para darles mayor detalles sobre este hecho y proceder posteriormente a la identificación de esta persona. Este cadáver se suma a otros cuerpos que se encontraron en un pozo de la comunidad del Gallinero, en el municipio de Noria de Ángeles, los cuales ya tenían un alto grado de descomposición. Finalmente fueron cuatro los cuerpos que se encontraron sin vida en el fondo de este pozo, en un muy avanzado estado de descomposición, los cuatro son masculinos y siguen sin estar identificados. Vamos a ver también qué dice el Departamento de Medicina Legal sobre la causa de muerte De tal manera que un total de 15 personas se han encontrado muertas en estas condiciones, las cuales se presumen que tenían lazos con el crimen organizado, siendo Beta Grande, Villanueva y Calera donde se han encontrado estas ejecuciones. México Exploitte.